Las familias del sur del estado continúan mejorando su alimentación y economía, luego que el gobernador Mauricio Viladozal entregó 4.000 paquetes de maíz para consumo humano a los habitantes de la comisaría tecacheña de Quinil. Viladozal reconoció que en el país y el estado se enfrentan tiempos económicos difíciles y los productos de consumo humano se encarecieron, por eso es importante apoyar a los sectores más vulnerables en su nutrición. Estamos viniendo a dar estos apoyos alimentarios, que es el maíz consumible, que sabemos que es de gran ayuda para ustedes y para sus familias. Pero hoy las cosas ya no son como antes, porque antes cuando venían y entregaban los apoyos se lo daban solo a unos y a otros no. Acá en mi gobierno siempre lo he dicho, a mí aquí no me importa quién es rojo, azul, morado o amarillo, aquí los apoyos se entregan parejo y se entregan a todos. Se distribuyeron 4.000 paquetes del grano como parte del programa de seguridad alimentaria, que este año entregará 2.466 toneladas con la inversión de 25.9 millones de pesos. El gobernador entregó los trabajos de mantenimiento a la Casa Ejidal, donde se reúnen 325 campesinos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. El gobernador entregó los trabajos de mantenimiento a la Casa Ejidal, donde se reúnen 325 campesinos. ¡Gracias! ¡Gracias!